Hemos sacado a Abby de la sketchbook, placa plástica mate, true film para lápiz carbono pastel Los trapos y comprobaremos que de la barbilla sale pigmento, también de el cuello, la mano, el cabello poquito, el fondo poquito La diadema, poquito Ya entendiste el punto, ahora vamos a sellar este pigmento para que quede encapsulada y perfecta Medimos la distancia de meñique a pulgar y aplicamos de izquierda a derecha como prefieras Pero sin dejar un solo hueco y que todo quede super hidratado y encapsulado, perfecto Puedes aplicar laca plástica mate también o brillante, dejas que seque una capa y dejas que seque otra capa Vamos a ello, sin respirar No pasa nada, ya saben que soy dramática como yo sola Ahora quitamos el sketchbook, lo guardamos en una bolsita hasta que alguien me lo quiera comprar Y si no es para mí, ya saben que siempre son para mí, los guardo en el portafolio, ahí